Ya que ese ha sido el momento más especial de mi carrera, en el fútbol, y me siento bendecido por ello. También por la oportunidad, después de poder regresar a mi país, para salir vivo. Comentarios, algunos lindos, otros con mucha pena, porque obviamente es un referente de nuestro fútbol. Veamos un poquito qué es lo que publicó. La carrera del futbolista peruano más talentoso de los últimos tiempos ha terminado. Los años pasan y quedan tantos recuerdos increíbles de toda una vida haciendo lo que más amo, jugar al fútbol. Vienen a la memoria mi debut en Alianza. El primer gol en su carrera. En el estadio Mariano Melgar. Lo que pasa es que está muy lejos. Suyana, ¿no? También este puede. Puede ser Hernández, ¿no? Este es el mejor gol de Fafari. Golazo. El mejor gol de Fafari. También este puede. Puede ser Hernández, ¿no? Este es el mejor gol de Fafari. Golazo. El mejor gol de Fafari. Sí, ese es un gol rarísimo. Rarísimo. Mi salida para Europa. Cuatro títulos en Holanda. Se luce con número cinco. Y estos son... A ver. Luego llegué a Rusia, país maravilloso, donde pude salir campeón. La pelota, centro, gol. Gol. Sale campeón en el automotivo en ese resultado después de 14 años. Pero principalmente, donde cumplí mi máximo sueño de poder representar a mi Perú en un mundial. Diría que ese ha sido el momento más especial de mi carrera en el fútbol y me siento bendecido por ello. También por la oportunidad después de poder regresar a mi país para salir bicampeón con el club de mis amores, Alianza Lindo. No voy a negar que entran también sentimientos de tristeza, de saber que esta etapa de mi vida se cierra. Pero las alegrías de lo vivido sobrepasan eso y me dan las fuerzas para mirar al futuro con gran ilusión. La vida y el fútbol me han enseñado que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas te vuelves a levantar para seguir luchando. Quiero que sepan que siempre estaré para mi club y para mi hermoso país, que no hay obstáculo que nos detenga, que si nos unimos y somos fuertes lograremos todo. Quiero que nuestros chicos nunca dejen de luchar por sus sueños. Gracias a todos por acompañarme en este trayecto de mi vida, por hacerme más fuerte y por ser motivación para seguir luchando. En especial a los que siempre estuvieron a mi lado desde el comienzo en las buenas, pero sobre todo en las malas, como mi madre y mi familia. Gracias a Dios por darme salud y permitirme cumplir todos mis sueños. Gracias, fútbol. Qué lindo y emotivo video donde podemos observar un recuento de lo que fue la gran carrera de Jefferson Farfán. Qué linda esta última imagen donde podemos observarlo con sus hijos y acompañado de su madre. Qué he hecho un siglo piensa.